ok ok este es el vídeo número 181 perdón si 181 del curso de proyectos de software seguimos adelante actualmente tenemos esta vista nos aparecen así los datos quiero verificar bueno esta vista no existe veamos la la plantilla en vivo table así se tendría que mostrar la información no se está presentando bien aparece así si funcionan aquí los los controles de ordenamiento la paginación pues solamente hay cuántos registros hay aquí 10 precisamente si decimos que hayan bueno la cantidad mínima porque nos sirve parece que no estuviera cargando también los estilos para los botones ok entonces vayamos hasta aquí vete en el clas las tan clar display no hagamos lo siguiente de la plantilla original de la plantilla original podemos hacer lo siguiente por aquí debería estar la tabla inspeccionamos la tabla clas row table table responsive table class table es table responsive refresquemos acá pero esto empeoró empeoró quiero verificar algo dentro de dentro del footer este es el footer el header header en el base.html aquí se están cargando los archivos el archivo de javascript para data table acá está el css quiero verificar que efectivamente se llame así entonces vamos a estar y vendor data tables data tables punto min punto css si aquí le indicamos otro nombre de archivo veamos la consola nos indica que el archivo data tables punto mínimo punto css no se está cargando entonces dejamos min intenta cargar estilos para los botones pero dejan de funcionar que estará mal este archivo javascript este archivo javascript a ver debemos averiguar que está pasando con con esa visualización aquí está data tables porque los botones no se muestran bien quiero verificar que el diseño responsive eso tampoco está funcionando algo está pendiente por ahí ok ok a ver en vehículo tipo punto html escribamos aquí table table responsive y le quitamos table responsive solamente dejamos que es de la clase table y ya está bien ahí como que ya mejoró la apariencia a ver comparemos ok tiene los bordes laterales y superiores aquí no se alcanzan a visualizar aquí la información en esta versión la información se muestra mejor porque está dentro de una tarjeta nosotros también podríamos hacer la misma inclusión listo porque los botones no adquieren el aspecto que queremos inspeccionamos el botón clases les está cambiando la clase por qué por qué les cambia botón punto edit ok es por estos column test target índice de la columna de acciones o sea que nosotros podríamos deshacernos de esto aquí indicarle class btn btn warning y edit sería la clase adicional acá btn btn danger para el color rojo vayamos hasta aquí y ahora sí ahí cambia la apariencia teníamos que aplicarle los estilos a esta sección ok listo searching este es el índice en donde se especifica la columna de acciones esta columna ok vale realicemos un commit que diga aquí visualización correcta de la tabla de tipos de vehículo podemos emular esta ok donde quedó la ya todo lo puedo cerrar nos quedamos aquí data tables esto queda en una tarjeta la tarjeta es todo esto el binom encabezado podríamos copiar esto digamos aquí copiar copiar elemento nos dirigimos a este perfecto regresamos aquí y podemos colocar esta sección la de la tarjeta está el encabezado el body a ver digámosle aquí copy copy outer punto html pegamos aquí ok viene el tjet esto lo podemos quitar lo que es la tabla table grapher data table grapher luego ya le echaremos un vistazo a esta parte table responsive y ahí iría esta tabla ahí dentro refrescamos y esta es la nueva apariencia se ve mejor ok cambiamos los títulos escribamos aquí tipos de vehículo tipos de vehículo escribamos aquí datos un commit que diga mejora de la presentación de los datos de los datos de los datos tabulares podríamos dejar así ok vale estos cambios los subimos al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente y